Bueno, sí, nos encontramos aquí desde el Teatro Principal de Caracas, donde el jefe de comando de campaña, Jorge Rodríguez... A todo el pueblo de Venezuela, mujeres y hombres, que en este momento continúan construyendo patria, distribuidos a todo lo largo del territorio nacional, señalando la fortaleza inmensa de la democracia venezolana. De el deseo inmenso de todo el pueblo, independientemente de su cariz ideológico, de dirimir los asuntos políticos en paz. Los reportes que tenemos de nuestras unidades de batalla, comandante Hugo Chávez, señalan que para este momento ya han sufragado más de 8 millones de venezolanas y venezolanos. Esa es, hasta ahora, una muy buena noticia para todas y para todos. Y hacemos un llamado para que se mantenga este ritmo, para que todas y todos acudan a votar. Como decía ayer nuestro candidato, el candidato de la patria, el presidente Nicolás Maduro, el deseo que él tiene y que tenemos todos, es que vote el 100% de las venezolanas y de los venezolanos. Repito, a esta hora más de 8 millones de venezolanas y venezolanos han acudido a los centros de votación. Por tanto, nos parece preocupante los comentarios destemplados que a esta hora, apenas las 11.55 de la mañana, han venido emitiendo desde el comando antichavista. Por favor, permitan que la gente vote en paz. Permitan que la democracia venezolana se siga expresando con la solidez que ha venido demostrando a lo largo de estos últimos 14 años, en los que hemos tenido, en este lapso de 14 años, 18 procesos electorales. El proceso electoral del 7 de octubre, que eligió a nuestro comandante supremo Hugo Chávez como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, implicó cifras récord de participación como nunca antes en la historia de Venezuela. Aspiramos que las venezolanas y los venezolanos superemos esa cifra. A esta hora, más de 8 millones de venezolanas y venezolanos han votado, pero todavía hay más de 10 millones de venezolanas y venezolanos que deben acudir a las urnas electorales. Vamos, vamos todos. El proceso es sumamente rápido, sumamente eficiente. Casi no se están haciendo colas en los centros de votación en razón de la rapidez que un tipo de proceso como el que estamos viviendo el día de hoy se está suscitando. Hagamos historia, todas y todos. Afortunadamente, los centros de votación abrieron más temprano que en otras oportunidades el día de hoy. Tenemos pocos reportes de problemas, algunas dificultades de lluvia en los estados andinos, pero hasta ahora el proceso de votación transcurre casi a la perfección. Repito, más de 8 millones ya han votado. Vamos todos, todas y todos, a demostrar por qué Venezuela es una de las democracias más sólidas del mundo entero. Y al comando antichavista le exigimos respeto al pueblo. El pueblo está en la calle, en paz, en democracia, votando. Por favor, no se hagan ecos de comentarios destemplados que solamente servirían para afectar o enturbiar el evento electoral. Estamos seguros de que eso no va a ocurrir. Estamos seguros de que es tan poderosa la voz del pueblo venezolano que se impondrá a cualquier intento oscuro de aquellos que quisieran de algún modo obstaculizar este proceso electoral. Con mucho gusto contestaremos las preguntas a que hubiera lugar. La primera pregunta, Carol Romero de Ávila, Cipsi. La primera pregunta que le quería realizar es si tenía algún tipo de información acerca de los casos que se han registrado por proceso de victimismo político el día de hoy. Mire, nosotros tenemos un reporte de cada uno de los centros de votación. Yo le quiero recordar que nosotros tenemos una unidad de batalla, es decir, un comando de campaña por cada uno de los 13.900 centros de votación que hay en el país, una unidad de batalla, comandante Hugo Chávez, por cada uno de los centros de votación. Tenemos allí reportes donde hemos tenido problemas de lluvia, donde hemos tenido problemas de dificultades con las máquinas de votación, donde se han suscitado actos de dificultades o de violencia. Y debo decir, para beneplácito de todo el pueblo de Venezuela, y felicitar al pueblo de Venezuela, porque son mínimos los casos de violencia que se han registrado en los centros de votación. Que a esta hora hayan votado más de 8 millones de venezolanas y venezolanos, es una muy buena noticia para todos, pero insistimos, todavía quedan 10 millones y pico de venezolanas y venezolanos que deben acudir a los centros de votación. Vamos todos, vamos todas, exceptuando los estados andinos que tenemos algunos problemas de lluvia, tenemos buen tiempo en casi todo el país y el proceso transcurre con mucha rapidez. Realmente lo que hemos notado es que otra vez está hablando el pueblo de Venezuela y está hablando en paz, está hablando como expresión de la sólida democracia que vivimos. No enturbiemos esta democracia tratando de sembrar expedientes de mentira. No, por el contrario, continuemos con este proceso que se vislumbra como uno de los más hermosos que haya vivido la historia de Venezuela. Siguiente pregunta. Continuamos con Leonor Roquet, de Noticias 24. Buenos días. ¿Cómo está? Le tenía dos preguntas. Primero, si podría, dentro de lo que cabe, hacer un balance de cómo es la maquinaria el día de hoy, comparándola con la del 7 de octubre y teniendo en cuenta que el comando oficialista espera obtener los 10 millones de votos, comparándolo con el 7 de octubre a esta hora. Por otro lado, el comando Simón Bolívar hizo algunas denuncias sobre voto asistido en el estado Zulia, en donde decían que una persona estaba acompañando a otra que estaba utilizando celulares dentro del centro de votación y de alguna manera acusaron y llamaron la atención al CNE por este caso. Muchas gracias. Sí. Bueno, comienzo con la segunda pregunta. Esa expediente del voto asistido es algo que escuchamos elección tras elección cuando ocurren cosas como la que está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo es que hay una importantísima cantidad de venezolanas y venezolanos que ya acudieron a los centros de votación. No es suficiente, es alentador que a esta hora hayan acudido más de 8 millones de venezolanas y venezolanos. Eso quiere decir que la mesa continúa servida para que registremos una de las participaciones más altas que haya conocido en la historia electoral de Venezuela. Creo que por eso andan con esos comentarios destemplados, sobre todo relacionados con el estado Zulia, porque ellos saben muy bien las características particulares que tiene el sistema de votación en el estado Zulia de forma histórica, sobre todo en la zona de la Sierra de Perijá, de la Guajira. Hasta ahora no hemos tenido registro de ninguna situación que realmente nos llame a alarma respecto al evento electoral. A su pregunta sobre la maquinaria le quiero decir que viene marchando muy bien, pero no nos podemos descuidar. Hermanas y hermanos jefes de los 23 comandos de campaña estadales y del Distrito Capital que está aquí a mi lado. Hermanas y hermanos de los 335 comandos de campaña municipales. Hermanas y hermanos de los 1.132 comandos de campaña parroquiales. Hermanas y hermanos y hermanas de los 13.900 unidades de batalla comandante Hugo Chávez, vamos ya a la segunda arremetida. Vamos, vamos con la caballería de Chávez a la segunda arremetida de la votación tal cual como lo teníamos previsto. Y hacia las horas de la tarde venimos con una sorpresita que me permitiré no revelarla hasta ahora. Siguiente pregunta. Cerramos con el compañero Oscar Morfes de Llevecae Mundial. Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? La abstención como un fenómeno político puede ser nocivo para el proceso a esta hora? Gracias. Fíjese, si le digo, nuestro registro del 489 señala, que lo actualizamos cada media hora, que hasta hace unos 20 minutos había votado, más bien hasta las 11 y media de la mañana, habían votado más de 8 millones de venezolanas y de venezolanos. Eso es una buena noticia. Será mucho mejor, o debo decir, es una noticia alentadora. Será mucho mejor si se mantiene el mismo ritmo de participación y el pueblo continúa votando como hasta ahora lo ha hecho. Vamos todos, vamos todas. Esta participación a esta hora señala una posibilidad de batir récord históricos de participación, sobre todo porque el proceso hoy comenzó mucho más temprano. Las mesas se instalaron en el 100% más temprano. El acto de votación se inició mucho más temprano que en otros horarios, que en otras elecciones, porque ya hoy desde las 6 de la mañana había una gran afluencia de votantes. Lo que insistimos es que todavía tenemos votación hasta las 6 de la tarde y se mantendrán abiertos los centros de votación donde haya electores en cola después de las 6 de la tarde. Y llamamos a nuestras fuerzas, a las fuerzas de Chávez, a una segunda arremetida con la caballería en redoble para poder incrementar la participación del acto de votación del día de hoy. Una alta participación nos conviene a todas y nos conviene a todos. Si vota el 100%, será histórico. Será algo que nunca ha ocurrido en la historia de este país. Y si vota más gente de la que votó el 7 de octubre, registrándose una cifra histórica de participación del 82%, pues seguiremos teniendo muy buenas noticias. Así que independientemente de por quien usted vaya a sufragar, vaya al centro de votación que es sumamente rápido y le permitirá escribir una parte de la historia de la patria venezolana. Muchas gracias.